Bienvenidos a WWJB Kids ¡Hola niños! ¿Han visto a Lolita? ¿Por dónde se fue? No la encuentro, ¿la vieron? ¿Para dónde se fue? Lolita, no te vuelvas a escapar Gracias niños, porque si no me hubiesen ayudado, nunca lo hubiese podido encontrar Gracias, que ya andas a jugar, ¿ok? Bienvenidos a su clase Hoy vamos a ver un versículo hermoso Es Salmos 121, 3 Dios jamás permitirá que sufras daño alguno Dios te cuida y nunca duerme En la Biblia hay una historia muy hermosa Se trata del profeta Daniel Él amaba a Papito Dios con todo su corazón Y lo adoraba en todo momento En la ciudad de Babilonia había un rey Se llamaba Darío Este rey un día tuvo un sueño Y quiso saber qué significaba Pero nadie pudo responderle Entonces el rey se enteró Que en la ciudad había un profeta llamado Daniel Que podía decirle el significado de su sueño Y así fue Daniel fue el único que pudo decírselo El rey quedó tan feliz Que como premio lo puso como jefe de todos sus hombres Pero ellos se pusieron muy bravos Y le tendieron una trampa Y lograron que echaran a Daniel A un hueco lleno de leones hambrientos Pasó ahí toda la noche A la mañana siguiente El rey Darío fue al hueco lleno de leones Porque quería saber si Daniel seguía vivo Imagínense que ¡Seguía vivo! Daniel le dijo al rey Darío Que Papito Dios lo había protegido durante toda la noche Y que ningún león lo había tocado Así es Lo mismo era Papito Dios contigo Él te cuida de día y de noche Ahora repite conmigo Papito Dios Gracias Porque sé Que me cuidas En todo momento Cuida y bendice también A mi familia Te lo pido En el nombre de Jesús Amén Muy bien Nos vemos pronto niños ¡Chao!